y de reconocimiento del avance de la colada ahí podéis ver los senos de actividad de la colada de lava que van por dentro de la isla vasca o del taládico primero desde esta mañana veíamos como las levas llegaron al acantilago y empezaron a saltarlos formando acumulaciones en su pie ahora vemos como ya se han formado cascados de lava y hay grandes bloques que van rodando para calaveras se llaman vuelos de atracción indicó toda la parte superior es previsible que lo primero que toque más sea este fondo que tenemos calculando a ojo aproximadamente 30 metros hasta llegar al mar y 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